Hola amigos, es un gusto poder saludarles y poder compartir con ustedes este tiempo. Y bueno, quería decirles que los artistas estamos siempre agradecidos con los que nos apoyan, con equipos, con diferentes cosas. Y bueno, en este momento quisiera agradecer a Javier Velasco por el apoyo con los estuches Zuma, que son simplemente buenos, de muy alta calidad. Y bueno, el primer estuche que me hizo fue este, ya se los mostré, este verde hecho para la guitarra de 8 cuerdas, la guitarra Palazolo de 8 cuerdas. Ahora tengo un nuevo estuche, con una nueva guitarra que Palazolo me la hizo y también un agradecimiento a Claudio Palazolo por apoyar y auspiciar la guitarra. Este es el nuevo estuche que tengo de Zuma, que es, como verán, tiene otro tipo de esqueleto que es un poco más firme y protege mejor a la guitarra. Entonces, quiero mostrarles, este es el estuche. Como pueden ver, se les puede poner el logo, el nombre, lo que quieran. Ellos los pone a pedido. Entonces, eso es algo muy bonito, es bien personalizado. Es algo que realmente hace la diferencia tener un estuche. Entonces, el estuche es parecido al diseño del primero, que tiene las costuras así, en la misma dirección. Entonces, abrimos el bolsillo del frente y aquí tienen para poner una laptop o una tablet. Luego tienen aquí para polígrafos y todas las tarjetas y cables, todo lo que se necesita. Los pueden ver aquí. Aquí vamos a mostrarles en cámara. Y después, aquí en la parte de abajo, que es muy importante, tiene estas gomitas que son para proteger al instrumento y para poder apoyarlo también. Protegen bien. Entonces, tienen en todo lado, en la parte de abajo. Bueno, aquí la manilla. Tiene su scratch para abrirlo. Y en la parte de atrás, aquí tienen las correas para cargarse en los hombros. Están bien suaves, con esponja. Entonces, es realmente un placer cargarlo. Súper ergonómico, súper cómodo y práctico, digamos, ¿no? Para, bueno, no tiene que caminar un poco y necesita eso, ¿no? También aquí pueden ver tiene un agarrador. Se puede sacar también, tiene su scratch, ¿no? Se puede sacar. Aquí angulo y aquí para la tarjeta. ¿No? Ahí sí. Entonces, ahora abrimos el escuche y aquí pueden ver que tenemos el brazo cerrado con un scratch y una molita para para que el brazo también sea protegido, ¿no? Entonces, es un lindo estuche. Es muy práctico. Es liviano. Entonces, realmente es un estuche de muy alta calidad, ¿no? Y estoy muy agradecido con Javier Blasto una vez más. Y, bueno, espero que puedan ustedes también probar sus estuches y disfrutar de estos estuches de alta calidad y tener bien guardados y protegidos sus instrumentos, ¿no? Bueno, les deseo un buen día. Espero que sigan viendo los videos y todo lo que estamos haciendo para el lanzamiento del corte y el lanzamiento del álbum que se viene pronto. Espero que puedan compartir los videos y puedan compartir nuestras canciones y espero que les guste. Y, bueno, un cariño, un abrazo a todos ustedes y queridos guardados, el día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!